2, 1, ¡vamos! Ojo derecha 3, loma, izquierda 4, larga 70, ojo derecha 3, larga 70, izquierda 4, derecha 5, por dentro, loma 30, ojo derecha 3, larga 50, izquierda 6, izquierda 4, no border, 100, ojo derecha 3, izquierda 4, 30, ojo izquierda 3, se cierra, derecha 5, izquierda 4, 30, izquierda 5, derecha 4, 70, ojo derecha 3, larga, izquierda 5, 150, derecha 5, no border, izquierda 5, 100, ojo derecha 3, larga 50, izquierda 6, por dentro, loma, izquierda 5, se cierra mucho, 200, ojo, ojo, mucho derecha, mosca, derecha 5, 30, derecha 5, 30, ojo izquierda 3, larga, ojo derecha 3, 30, izquierda 4, 50, izquierda 6, 150, derecha 6, 30, izquierda 5, izquierda 5, 30, izquierda 5, izquierda 5, se cierra, derecha 5, 100, loma, derecha 6, larga, 50, izquierda 6, por dentro, loma, 150, por dentro, loma, 150, izquierda 5, larga, 150, izquierda 6, 200, derecha 5, 70, derecha 6, 30, izquierda 4, 200, derecha 5, 50, derecha 5, 30, izquierda 5, se cierra mucho, 30, izquierda 5, larga, derecha 5, 50, derecha 5, izquierda 4, 50, derecha 4, 70, ojo izquierda 5, 30, ojo izquierda 5, 30, derecha 5, 30, derecha 5, larga, 50, derecha 5, 30, izquierda 5, 200, derecha 5, 200, derecha 5, 200, 200, ojo izquierda 3, larga, 100, derecha 4, larga, 30, derecha 5, 30, izquierda 4, 100, derecha 5, 30, derecha 4, 50, izquierda 5, larga, 150, derecha 5, 30, ojo, ojo, frenando mucho, sitio 2K, 70, ojo, derecha 3, se cierra, 50, derecha 4, 30, izquierda 5, 30, derecha 4, 150, derecha 5, 70, izquierda 4, 30, derecha 4, 30, izquierda 5, 50, izquierda 5, larga, 100, izquierda 5, 50, izquierda 4, 70, izquierda 5, 150, derecha 5, derecha 5, 30, izquierda 5, 70, derecha 4, 30, izquierda 5, 150, derecha 5, 300, vamos, vamos, eh, ojo, derecha 3, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda, bueno, pa, ya cierra, 50, ojo, 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 frenando mucho, derecha 2K, 30, izquierda 4, 200, ojo, derecha 3, no volver, 30, izquierda 5, 50, derecha 5, 30, izquierda 5, ¡Gracias!